Eeeh Oh Dejale el salde con el caro Y como quedo yo Gente de zona Dejándote la marca Ay na mas Entonces mira Vamos a meterle de nuevo Y como quedo yo Y como quedo yo Si yo te estoy amando Y me estas engañando y eso no sirvió Y como quedo yo Y como quedo yo Y como quedo yo Ya yo me estoy cansando Ahora voy bajando y esto se acabo Cántalo tu alizante Dice que pase trabajo para conquistarla Eeeh Hoy me desapareces Y me das la espalda Oh Es una pena que tu seas tan falsa Que yo haya ido tratando ese a tu casa Que siendo pillo te di mi confianza Y tu me engañes Eeeh 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 Dime cómo quedo yo mami, dime cómo quedo yo mami, dime cómo quedo yo mami, pero dime cómo quedo, no es que aquí no se te puede dar un reo, que no tiene fundamentos los tuyos en juego, mis amigos me decían que yo estaba ciego, no me daban cuenta esta vez en el pereo, a mi maría te lo diría, ahora mismo abajo y el otro arriba, que no competen son las leyes de la vida. Y cómo quedo yo, si yo te estoy amando y me estás engañando y eso nos sirvió, ¿cómo dice? Yo yo mamita y como quedo yo